Música Bueno aquí estamos de regreso como les prometimos de nuevo para escuchar a Ángel, ya escuchamos a Karina y vimos como fue que Karina tomó esta decisión, sobre que detalles ya se fijó y lo que definitivamente la convenció de que este era el hombre que ella quería para el resto de su vida una decisión que tiene que tomarse con mucha madurez y ella lo hizo así y ahora quiero que Ángel me diga que fue lo que él vio en Karina, que dijo bueno ya llevan 25 años pero esto es para siempre Ángel, hasta nuestra ancianidad, hasta que nos vayamos de este mundo no hasta que la muerte nos separe, yo digo hasta que la muerte nos una más porque después de este mundo seguiremos juntos, ¿verdad que sí? Así que, ¿qué te llevó a ti a convencerte de eso? Mira, llevarme a convencerme, a mí no hubo que venderme mucho la moto No, no, yo lo sé, porque desde el principio el asunto comenzó bien Yo estaba muy claro, yo estaba muy claro desde el principio pero yo tengo que decir que mucho influyó el carácter el carácter de ella, que aunque ella tenía, ella ha ido moldeando su carácter en todos estos años, los dos hemos ido moldeando nuestro carácter pero en aquel momento yo decía que era una persona que me brindaba aplomo me brindaba apoyo y que por sobre todas las cosas me ayudaba a no desmayar, a seguir adelante a amar más a Dios amar más a Dios acercándome a los sacramentos porque aunque yo comencé muy joven bueno, yo puedo hacer una anécdota, lo más sencillo por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos libros quien me enseñó a hacerlo fue ella no fue en el catecismo que yo lo aprendí fue ella que me lo enseñó o sea, yo te puedo mencionar como eso te puedo mencionar claro bueno, tú sabes que nuestra iglesia es muy rica en eso claro me puedo pasar la tarde diciendo pero no, o sea me complementa me siento que me llena me siento hasta superhéroe al lado de ella y eso yo lo veía desde entonces claro, ahora con la entrada de los años la caída del cabello y demás pues va todo va todo entrando también va todo pero eso fue lo que te convenció definitivamente de que sí definitivamente yo como esta mujer puedo pasar el resto de mi vida claro que sí claro y muy importante cuando yo lo pensé la primera vez yo no se lo pregunté a ella cuando yo se lo pensé lo pensé la primera vez se lo pregunté a mi papá ay mira que interesa papá que tú crees mira yo yo creo que yo creo que es la mujer con quien yo quiero pasar el resto de mi vida mi papá me dijo va por buen camino sabía que era muy sabio tu papá sabía muy bien observar las cosas muy observador exactamente Ángel y Karina una vez ya ustedes se casan comienzan a vivir su vida ya de matrimonio una cosa es con guitarra otra es con violín entonces una cosa es en el noviazgo ya en el noviazgo a veces ocultamos algunas cosas Karina parece que no ocultó mucho su temperamento porque en el noviazgo hubo supercance pero pinceladas porque a veces Karina a veces Karina no es fácil ocultarlo ¿verdad que no? aunque uno quiera aunque uno quiera pero luego que uno se casa comienza a ver cosas dentro de la pareja o con la pareja que uno no vio por eso la palabra novio es eso novio novio uno no ve nada uno ve lo que uno quiere ver en el matrimonio de ustedes ¿cuáles fueron los detallitos que comenzaron ustedes a observar que ya no se veían tan bonitos como en los viajes ¿recuerdan ustedes algunas cosas particularmente? tú sabes que ella todavía es mi novia ella todavía es mi novia ya o sea entiende 25 años así debe ser todavía es mi novia y así debe ser para toda la vida para toda la vida pero si si encontramos algunos algunos sinsabores por ejemplo nosotros los caballeros a veces somos muy descuidados y cuando digo que somos muy descuidados somos descuidados con los ojos que rodamos los ojos y ella me decía es para acá que yo estoy aquí ¿eres celosa Karina? sí sí entonces ese tipo de cosas caballero es para acá que es la cosa ¿qué se te ha perdido para allá? ¿qué se te ha perdido para allá? a veces venía acompañado de otras de otra serie de cosas que armaban una situación en algún momento pero cosas que uno puede pudo sobrellevar claro cosas que uno pudo sobrellevar ¿ha causado algún problema Karina estos celos tuyos? no soy solo esa no es la pregunta que tú seas celosa ¿te ha causado algún problema con Ángel? no ¿o Ángel se ha portado siempre muy bien? él se ha portado bien sí ok óyeme eso es hemos aprendido a llevar que cuando yo me subo él se baja y cuando él se sube yo me bajo es como que que vamos así como las olas del mar ¿verdad? sí una pareja como ustedes tiene sus dificultades como todas las parejas ¿verdad? tienen sus discusiones sus desacuerdos que todos lo tenemos correcto pienso que los únicos que no tienen desacuerdos son los que están en el cementerio pero mientras estamos vivos todos tenemos nuestros desacuerdos y es importante que las personas que están viendo el programa lo sepan no existe el matrimonio perfecto todos tenemos grandes dificultades porque somos como seres humanos tenemos dificultades tenemos miserias pobrezas limitaciones lo importante en esto es que cuando se quieran imponer las miserias nuestras nuestras limitaciones nosotros tengamos las herramientas para poder luchar con ellas correcto y la herramienta es Dios en el caso de una pareja como usted que tiene la dicha de conocer a Dios inclusive antes de conocerse llegan al matrimonio de la mano de Dios ustedes ya tienen esa herramienta como se manejan las dificultades de desacuerdo y ese tipo de cosas en un matrimonio como ustedes porque es diferente cuando no tenemos a Dios nuestro corazón las dificultades se manejan de otra manera quizás con violencia verbal o de cualquier tipo se va de control muchas cosas ¿verdad? pero un matrimonio de fe un matrimonio donde Dios está aun cuando vengan esos desacuerdos las cosas se manejan de una manera diferente en un matrimonio como ustedes que seguro tendrán su desacuerdo ¿no? claro en muchas ocasiones somos diferentes son dos seres humanos totalmente diferentes ¿cómo Ángel y Karina resuelven eso? primera forma de resolverlo dialogando muy importante lo que tú has dicho el diálogo en el matrimonio es determinante es sencillo yo no puedo saber que eso te está doliendo si tú no me lo dices ella no puede saber que eso me está doliendo si yo no se lo digo claro entonces situaciones dolorosas no dejarla que crezcan eso es otra cosa muy importante agarrarla de agarrarla de cuajo agarrarla de tajo ahí mismo en el mismo momento en que suceden eso es una de las grandes cualidades que tiene mi esposa eso es una de las más grandes cualidades que tiene ella no deja para después no no esto lo vamos a discutir y lo vamos a discutir aquí mismo claro y vamos a resolverlo y para que tú me entiendas nosotros no solamente somos marido y mujer somos socios ella es mi socia en el negocio que a veces eso tiene sus complicaciones tiene sus complicaciones porque tenemos que estamos trabajando juntos en el mismo negocio ella es la administradora como lo decimos a tono de chiste ella es mi agente y yo soy el artista porque yo soy informático yo soy el cerebro pensante en todo el asunto de la informática y ella es la de los numeritos claro entonces en ese en esa dualidad y en esas en esas labores pues tenemos que llegar a punto de discusión y punto en el que no vamos a estar de acuerdo claro entonces tenemos que dialogarlo todo para llegar a un acuerdo y eso es lo primero dialogar segundo si vas a dialogar dialoga sin faltar al respeto muy importante son son o sea tú puedes llegar a tener una opinión tú puedes formarte una opinión pero tú puedes externar tu opinión sin faltarle al respeto a tu pareja a tu compañero a tu socio claro y Karina perdón cuando tú cuando Ángel hace algo que te molesta que seguro él este es un hombre muy bueno pero seguro que a veces hace cosas que te molestan claro como tú lo manejas como esposa que tú haces con él como tú lo tratas yo he aprendido a respirar a contar varios números antes de expresarme pero sí Dios me ha ayudado bastante a hacer ese conteo para poder hacer las cosas bien no faltando al respeto a Ángel y poder dialogar las cosas poder aceptar también su forma de pensar su forma de ver las cosas cuando hay una discusión entre ustedes ¿quién normalmente da el primer paso hacia el diálogo? Dios te salve María es verdad pero pareciera que eras tú yo hablo pero el tema pero ella es la que se atreve lo que pasa es que quien soluciona quien busca el primer paso solución siempre Karina entonces se puede decir que en el matrimonio de ustedes se aplica aquello de lo que dice la palabra de Dios no se ponga el sol sobre tu enojo ustedes no dejan pasar el problema de un día para otro esto hay que resolverlo pero como dice Karina sin faltarnos el respeto en un diálogo de amor y sobre todo en un diálogo donde Dios está presente es diferente ¿verdad que sí? vamos a tener que hacer otra pausa pero yo quiero que después de esta pausa ustedes me respondan algo le voy a dejar la pausa para que lo piensen Dios está en ustedes en su matrimonio esto ha sido así desde el principio y es una bendición pero como seres humanos que tenemos tantas miserias humanas como tenemos tantas limitaciones tantas pobrezas ¿verdad? definitivamente hay cosas que para que una relación pueda funcionar de verdad Dios tiene que cambiar que tiene que transformarla Dios tiene que cambiar muchas cosas en nosotros para que esto sea posible yo quiero que Ángel me diga y que Karina me diga ¿cuáles han sido las cosas que Dios ha tenido que cambiar en la vida de ustedes para que tú seas para ella el esposo que ella necesitaba y que tú seas para él el esposo la esposa que él necesitaba piénsenlo ¿qué cosas Dios ha tenido que cambiar en ustedes? para que este matrimonio se vea tan bonito a los 25 años ¿les parece? después de la pausa con el permiso de ustedes y ustedes amigos regresamos seguido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!